Bueno, yo sí que lo primero es manifestar desde luego la condena y la repulsa de estos asesinatos y las condolencias a las familiares de las víctimas. Y decir que esto no es un septiembre negro, un mes malo, una semana mala, ¿no? Esto es una situación estructural. Hemos visto en Euskadi 5.192 denuncias el año pasado. Esto significa que cada hora y media una mujer en Euskadi denuncia. Y los asesinatos son la punta del iceberg, como esa metáfora que utiliza Amnistía Internacional, ¿no? Las violencias machistas van más allá, van más allá de la definición de violencia de género y los sistemas de protección a las mujeres tienen grietas. Coincido desde luego con Alexia en que hay mecanismos de protección, pero también hay muchas grietas por las que se está dejando desprotegidas a muchas mujeres y desde luego a sus hijas e hijos y que pueden ser la causa del aumento de los feminicidios, ¿no? Grietas que están en que las medidas de protección no sean independientes de las denuncias o de las órdenes de alejamiento, en que los equipos forenses no estén siendo capaces o no estén dotados lo suficientemente como para poder evaluar el riesgo, la peligrosidad de la situación que las mujeres denuncian. Grietas que vemos en la dilación de los tiempos y de los procesos judiciales y grietas que también vemos en la falta de formación específica o especializada al conjunto de las personas que actuamos con estas mujeres, que somos todas y en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y desde luego unas grietas muy importantes en la prevención, en la sensibilización y en la educación, que es la base para que no vayamos solo a la punta del iceberg o a las consecuencias, sino que podamos ir también a las causas, ¿no? Nosotros sí que venimos diciéndolo mucho tiempo y lo mantendremos, desde luego seguiremos peleando porque parte de estas grietas se solucionan con inversión económica y con más y mejores recursos. Parece que Tinizara discrepa en algunos puntos. Bueno, Tinizara, lo que pasa es que yo soy trabajadora social de formación, entonces podría contar historias como las que nos han compartido en el Parlamento y de mucho más horror, ¿no? Porque me las he tenido que contar profesionalmente, no es el caso, no me voy a detener en eso, pero sí que, bueno, yo creo que decía Ibarra que hablamos de un fracaso de la justicia en general, ¿no? Yo creo que hablamos de un fracaso de las instituciones porque no estamos siendo capaces de ponerle una solución a esto, ¿no? Yo insisto en que calibrar el riesgo también parte de la base de entender que es una mujer víctima o, mejor dicho, superviviente de las violencias machistas, ¿verdad? Porque si no es pareja, ya no es violencia de género. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas, que también son muchas, que no estamos ni siquiera contabilizando, ¿no? Es un fracaso de las instituciones porque la falta de tiempos a las que se hacía alusión en los cortes que nos han puesto, las consecuencias de esa falta de tiempo no pueden recaer sobre las mujeres. Máxime, cuando de lo que estamos hablando es de que se juegan la vida, ¿no? Y esto no es nuevo. Llevamos años diciendo, perdón, que es necesario invertir más e invertir mejor. Y esto es una cuestión de mera voluntad política. Cada día de hoy se dedican, entre los 250 ayuntamientos, tres diputaciones, gobierno vasco, 30 con 3 millones de euros a igualdad. Son 14 euros por persona al año. Valoremos si consideramos que eso es o no suficiente para tapar los agujeros del sistema. Yo, como trabajadora social, animando desde luego a las mujeres que sufren violencia machista a que la denuncien, creo que el reto está en hacerlas sentir seguras y en demostrarles que la protección es lo primero y luego ya vendrá todo lo demás. Porque el itinerario de una mujer víctima de violencia machista se convierte en una auténtica yincana de obstáculos. Y eso es responsabilidad de las instituciones y, como bien decía Iker, deberes para todas nosotras, sin duda. Los itinerarios tienen que estar centrados en la realidad de las personas y no ser estandarizados porque por ahí también se cuela gente. Hablaba Joseba de un maltratador y la dificultad de identificar cuándo va a saltar esa chispa, pero es que no existe un perfil de maltratador. Son procesos muy complejos y, como tal, yo creo que el reto está en aportar seguridad y en decirle a las mujeres que cuando denuncian de verdad no van a estar solas, pero no solo es decírselo aquí desde la radio o decírselo en carteles de publicidad o en anuncios en la televisión, sino decírselo también cuando van al médico y se levanta una mínima sospecha, decírselo también cuando van a la trabajadora social y se levanta una mínima sospecha, que se lo digan también en la escuela y que de verdad esas mujeres se sientan seguras y acompañadas. Yo creo que ese es el reto que tenemos que afrontar como instituciones públicas y creo que es un reto en el que vamos por ahora con nota muy baja. Bueno, yo sí que recogiendo parte de lo que comentaba Iker y de lo que decía ahora Joseba, yo creo que hay que insistir que para cuando una mujer llega al juzgado hay un previo muy importante y muy largo y en ese también tenemos que poner el foco no solo en el momento de la denuncia, porque cuando un médico hace atención primaria como vemos los tiempos que tienen y la disponibilidad que tienen y la rotación tan grande que tienen, tiene tiempo para identificar una situación de violencia cuando una trabajadora social que no te puede dar cita sino de mes en mes porque están saturadas, tiene tiempo para abordar con una mujer este proceso cuando un lambide le corta la RGI a una mujer víctima de violencia machista porque se olvida entregar un papel, se están poniendo los medios adecuados. Yo creo que esto es un sistema tan grande como la propia administración y que hay que poner el foco en desde luego todo lo que tenemos identificado y que todas estamos compartiendo porque son cosas que están fallando pero también en todo el previo. Yo creo que hay muchas mujeres supervivientes de las violencias machistas hayan denunciado o no hayan denunciado, a las que hay que animar, a las que hay que acompañar a las que hay que decirles claramente un mensaje simple. No están solas y de verdad las vamos a acompañar cuando decidan dar el paso hacia adelante. Y no es desde el predicar la resignación, pero sí que, y para muestra los datos que has dado del CIS, yo creo que la violencia machista no se está poniendo en el lugar de importancia que merece y no quiero, o sea, digo, pues hay una realidad, no se está poniendo en el lugar que merece porque al 50% de la población nos están matando, ¿no? Están pidiendo la mayor parte de los tuitas de nuestros oyentes que estamos recibiendo, por cierto, con esta cuestión, una avalancha hoy. Claro, es que, o sea, educar en igualdad y, insisto, romper el machismo estructural de nuestras instituciones, de nuestra educación, de nuestra cotidianeidad. Sin duda, coincido con Iker, hay un avance, lógico, hay un avance. Pero yo vuelvo otra vez a la necesidad del cambio de conceptualización. Mientras sigamos considerando solo víctimas de violencias machistas, aquellas mujeres que son víctimas de la violencia de sus parejas únicamente, no estamos reconociendo el machismo estructural, ni en la sociedad, ni en el sistema. ¿Pero jurídicamente es operativo reconocer el machismo estructural? ¿Se puede combatir? Hombre, nosotras apostamos por la definición de víctimas de violencias machistas o de supervivientes de violencias machistas como una definición que vaya más allá de la violencia sobre la pareja. Porque, ¿qué pasa cuando una persona viola, por ejemplo, a su compañera de piso? ¿Eso es machismo o no es machismo? Jurídicamente se puede demostrar. Es una cosa que te pregunta mucha gente, ¿no? Jurídicamente, nosotras entendemos que sí que lo hay y desde luego en eso vamos a trabajar en este proceso de ley de violencias machistas, ¿no? Y luego respecto a lo que comentaba Alexia, ¿no? De la necesidad de poner el foco en los hombres sí o no, ¿no? O sea, yo creo que desde luego hay debate sobre cuáles son las herramientas, cuáles son los mecanismos o cómo nos tenemos que situar en ese ámbito. Pero sí que tiene que haber también un foco sobre ellos, porque parece que en el momento en el que se inicia un proceso judicial todo el foco está en las víctimas. Desde luego en la parte de la protección no hay duda que tiene que ser sobre ellas, pero también tiene que haber una parte en la que no puede pasar que un maltratador que tiene una orden de alejamiento y se salta a la orden de alejamiento y de repente desaparece, esto implique que la víctima tenga que ser inmediatamente trasladada a otro lugar, que pierda su empleo, que no pueda mantener una vida normalizada. O sea, es que el foco no puede estar simplemente en las mujeres, ¿no? O sea, vemos fallos sistemáticos en las pulseras, en la vigilancia, órdenes de alejamiento que no se cumplen, personas que, no sé, teniendo una orden de alejamiento comparten oficinas de empleo con la persona a la que han maltratado, ¿no? Está claro que ir a mirar solamente lo punitivo, lo que se tiene de consecuencia después de, no tiene sentido, no tiene sentido desde el momento en el que la mayor parte o una parte muy grande de los hombres que cometen asesinatos se suicidan, hay que mirar a los maltratadores, hay que mirar un cambio estructural en la sociedad, hay que proteger a las víctimas y desde luego hay que poner el foco donde hay que ponerlo, en las causas, hay que ponerlo en esa estructura social tremenda y profundamente machista en la que no estamos siendo capaces de ver que cuando una mujer viene, pues no sé, vuelvo a una consulta médica o va a la escuela y tú en un momento dado puedes notar, puedes notar cosas. Yo como profesional de trabajo social, desde luego lo tengo claro, tú identificas elementos, tenemos que dotar a los profesionales de herramientas para que esa identificación no se quede solo en eso. Bueno, pues Tini Sara lo ha resumido perfectamente, todas las perspectivas sobre esta cuestión que hemos hablado durante esta última hora en el Parlamento en las ondas. Aquí lo dejamos porque se nos acaba el tiempo.